Temorís, muchísimas gracias por atendernos esta llamada, buen día. Selena, buenos días, es un gusto estar contigo. Gracias, Temorís, ¿qué es lo que ocurrió el pasado domingo en estas elecciones? Por un lado, pues vemos otro triunfo de Morena, ya podemos hasta denominarlo como otro triunfo al hilo, y en el caso de la oposición, pues prácticamente vemos que se van a lograr demasiado por obtener dos estados cuando tenían más de eso. Sí, así es. Aquí lo que tenemos es una pérdida neta para la oposición, porque no es así como que Morena y la oposición lleguen tablas, lleguen en las mismas condiciones a esas elecciones. La oposición tenía el control, tenía las gubernaturas de estos seis estados, y ahora se ha quedado solamente con dos, o sea, ha perdido cuatro. Esto, además, significa que el PAN, que tenía tres gubernaturas, se queda con una, él perdió una, Tamaulipas, a manos de Morena, y la otra, pues la cedió como parte de las alianzas que hizo con el PRI, que es Durango. Y en el caso del PRI, pues perdió las dos que tenía, que eran Hidalgo y... Y, bueno, se me sumaba la otra, y se queda con Durango gracias a este acuerdo que tuvo con el PAN. Pero ya, además, en el caso de Quintana Roo, pues, esta que estaba, que tiene un grupo PRIista local, del gobernador Carlos Joaquín, pero se identificaba un poco con el PRD, un poco con el PRI, finalmente la cede también a Morena. Ahora, lo que tenemos es que Morena no compitió con candidatos emanados de las bases del partido, no compitió con candidatos que hubieran, que son, o que formaran parte de los grupos que construyeron Morena en los tiempos duros, en los tiempos cuando no había multitud de cargos que repartir. Quienes, o sea, todos son producto, todos esos candidatos fueron producto de alianzas, de oportunidad que hizo la dirigencia de Morena, con grupos que provienen principalmente del PRI, como en Hidalgo, como el de Julio Menchaca en Hidalgo, como el de Américo Villarreal en Tamaulipas, y en el caso de Quintana Agro, pues, esta candidata más que no tenía una militancia partidista previa, pero que está ligada al Partido Verde. Claro, y vemos, a mí algo que me llamó mucho la atención, Temoris, es que siento que ya estamos frente a una oposición que están moralmente derrotados. Mira que perder todo y decir que haber ganado dos es un triunfo, que no que iban a ganar seis de seis. O sea, estamos viendo alianzas que son todos contra Morena. Estamos viendo también que la gente ya está harta, porque otro gran ganador es el abstencionismo también. Sí, ellos tienen que justificarse. Ellos han escogido una estrategia, o sea, estrategia de juntarse, que es fundamentalmente una alianza del PAN con un socio menor, que es el PRI, y con un socio simbólico, que es el PRD, que es el que, aunque ya prácticamente no existe, pues es el que le sirve para parecer que es una alianza de amplio espectro, que corre desde la derecha hasta la izquierda. Entonces, ellos tienen que buscar cómo justificarlo. Lo hicieron el año pasado, cuando en las federales no lograron su objetivo. O sea, su objetivo final era, o mayor, era quitarle la mayoría simple a Morena en la Cámara. Eso no lo lograron, pero trataron de hacer parecer que Morena no alcanzara la mayoría calificada, que no la tenía, pero bueno, como si eso hubiera sido un éxito. Ellos estaban intentando justificar su alianza. Pero les acaban de dar un revolcón. Una de las personas que ellos mismos han estado buscando, o sea, ellos han estado intentando convencer al Movimiento Ciudadano de atraerlo a su proyecto. Y el día de hoy, en una entrevista que da al Universal, Dante Delgado, que es el dueño de la franquicia que llamamos Movimiento Ciudadano, les dijo que de 15 intentos que habían hecho esos partidos con esa fórmula, la de Va por México, de 15 intentos, pues han perdido tres. O sea, él dice, no nos interesa, no le demos caso, y la estrategia de Movimiento Ciudadano es otra. Pero es bastante contundente ese que de 15 intentos que han hecho con esa fórmula, en tres se han fallado. Claro, y sobre todo por estas alianzas. Ahora sí que es como si fuera un Frankenstein. ¿Cuándo se iba a pensar que el PRI se iba a aliar con el PAN cuando en principios y en forma se supone que son totalmente lo contrario? Sí, eso es el principio. Pero bueno, en realidad el PRI y el PAN siempre han sido las dos cabezas de un sistema bicéfalo. A diferencia de otros partidos, perdón, de otros países más tradicionales, en donde en la derecha hay un partido principal y en la izquierda hay otro, aquí teníamos que la derecha tenía esas dos cabezas y ante la situación que viven, casi de desastre electoral, pues se han visto forzados a unirse. Ahora, en general tenemos en México un sistema de partido en donde los partidos cada vez tienen menor identidad ideológica. Entonces esto facilita que haya alianzas. Vamos a ver, la alianza del partido verde con Morena, pues el partido verde es también una franquicia de rivales corruptos que no tienen ningún problema. Antes estuvieron aliados con el PRI, después estuvieron aliados con el PAN, ahora con Morena y mañana estarán con otros. Y los partidos grandes, pues aceptan esas alianzas porque les traen algún tipo de beneficios. Temor, tú tienes experiencia ahora sí que en la vida política de muchos países. ¿Cuál es tu análisis de lo que está ocurriendo particularmente en México? No de las elecciones del pasado domingo, sino el conjunto desde lo que ocurrió en el 2018 a la fecha. Bueno, hay una crisis en general de los sistemas democráticos en el hemisferio occidental, de los países que se aglutinan, como México, alrededor de una idea de la democracia liberal que ha predominado en Europa occidental y en el norte de América. Y esa crisis tiene que ver con el tiempo, esos sistemas solamente no han cumplido sus promesas, no han cumplido la promesa de elevar el nivel de vida en general de la sociedad y han facilitado, sobre todo en los últimos 40 años, que es en toda la etapa del neoliberalismo, pues han facilitado el crecimiento de la desigualdad hasta niveles, pues que se ve muy difícil que se pueda, que tú ves en cualquier gran ciudad, ves las empresas que construyen unos rascacielos enormes y que conviven al lado con personas que apenas pueden sacar adelante su pequeño negocio, su tiendita, o que están trabajando en la calle limpiando para brisas. Entonces esto ha generado un debilitamiento de conceptos de la democracia y ha abierto la puerta a propuestas de muy distinto tipo, pero que básicamente tienen en común que vienen a erosionar o a criticar y a proponerse como alternativas al sistema. Lo que pasa es que esas propuestas a veces lo son, pues la mayor parte de las veces son solamente nuevas reencarnaciones del sistema que a veces pueden ser más peligrosas, como en el caso claro de Donald Trump o de Jair Bolsonaro en Brasil. No hay, no estamos viendo una solución clara o una salida clara, porque quienes tienen el poder, quienes han adquirido todo eso, acumulado todo este poder en ese periodo, se pueden dar cuenta de la erosión, pero no están dispuestos a pagar el costo que sería ceder o devolver una parte de ese poder a la mayoría de las personas. Perfecto, pues esto digno de análisis y sobre todo de reflexión de cuáles son las decisiones que estamos tomando, cuál es el proyecto que estamos apoyando en este momento, porque es evidente la aprobación que ha tenido Morena en las últimas elecciones. Temorís Greco, periodista, te agradezco muchísimo que nos hayas dado tu análisis sobre lo que ocurrió en las pasadas elecciones. Muchas gracias y un saludo a Sonora.